Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. En esta ocasión les traigo este tutorial de maquillaje que es un espantapájaros glamuroso, bonito, pero al mismo tiempo tenebroso. Mis niñas, si les interesa ver cómo lo hice, las invito a que se queden a ver el video. Aquí, como pueden darse cuenta, en pantalla ya traigo el maquillaje de ojos y de rostro realizado. Si tú quieres ver cómo lo hice, en la cajita de información te voy a estar dejando el link directo a este tutorial para que vayas y lo cheques. Para hacer el espantapájaros, lo primero que voy a utilizar son estas esponjitas de la marca AMD Accessories. Estas esponjitas me encantan porque están súper suavecitas, son muy flexibles y se puede trabajar muy bien con ellas. Con estas esponjitas voy a estar haciendo el baking en mi rostro, ya que quiero enmarcar súper bien mi cara, las facciones de mi cara. Así es que voy a poner exceso de polvo en la zona de las ojeras y también en los huesitos de la mandíbula. Voy a poner un poco más de polvo en la frente y en el centro de la nariz. Voy a dejar reposar el polvo unos minutos en mi piel y mientras se hace el baking, voy a hacer el contouring de mi rostro. Voy a tomar un bronzer, el que ustedes quieran, y con él voy a perfilar mi rostro. Voy a hacerlo de manera exagerada, ya que como es un maquillaje de caracterización, podemos exagerar un poquito en las facciones. Voy a poner ese bronzer en los costados de mis mejillas, también en el mentón y por último en los costados de mi nariz. Una vez hecho esto, ahora voy a hacer un clásico cat eye. Lo voy a estar haciendo con un delineador negro en gel. Ustedes pueden hacerlo con el delineador que más les guste. Yo en lo personal me acomodo más con los delineadores en gel. Y bueno, pues voy a estar haciendo este cat eye un poquito más dramático de lo que normalmente yo me lo suelo hacer. Y bueno, pues en la cajita de información les voy a estar dejando los productos listados para que vayan y los chequen. Ahora voy a utilizar este depilador de la marca AND, también este pegamento para pestañas negro que me encanta. Y por último estas pestañitas de su modelo económico, es el número 14, son buenísimas. Y más este modelo 14 es como el que más utilizo. Lo primero que voy a hacer es poner un poquito de pegamento de pestañas sobre la línea de las pestañas. De hecho ya les hice videos de cómo ponerse las pestañas paso a paso. Si no lo han visto se los dejo en la cajita de información. Y bueno, pues apliqué la pestaña postiza y únicamente para darle como más fijación a la pestaña, voy a tomar el depilador y voy a apretar un poquitito en la línea de las pestañas. Háganlo con mucho cuidado, no se vayan a lastimar. Yo la verdad es que solamente presiono la pestaña falsa con la pestaña verdadera. Jamás me tocó el párpado porque sí se pueden lastimar. Esto solamente es un tip que a mí me ha funcionado muchísimo para que las pestañas queden súper bien pegadas y no se muevan para nada. También este tip nos ayuda a que las pestañas se empalmen súper bien y no se vea ninguna separación entre pestañas. Aquí estoy retirando el exceso de polvo que puse con una brocha gordita. Y aquí voy a desmaquillarme los labios con una toallita húmeda ya que a continuación voy a utilizar otro tono en los labios. Voy a poner un poquito de sombra marrón en la línea inferior de las pestañas. Lo voy a estar haciendo con una brochita biselada. Y ahora con un delineador en plumín voy a comenzar a dibujar unas pequitas. Ustedes pueden hacerlo con un pincelito y tantita pomada para cejas o si no tienen también pueden hacerlas con un lapicito café súper bien afilado. Yo como tenía este delineador en plumón decidí hacerlo con él. Pero bueno si tú no tienes puedes hacerlo con lo que tú quieras. Ahora voy a tomar estas esponjitas cuadradas de la marca AND. Estas esponjitas son lo máximo. Están súper suavecitas y son muy elásticas. Y con ellas voy a tomar un poquito de polvo mineral y voy a comenzar a sellar las pequitas. Esto lo hago para que queden súper bien selladas en mi piel y aparte para que se vean más naturales. Voy a tomar este labial mate y con él voy a dibujarme una naricita naranja. Lo voy a estar haciendo con un pincelito delgadito para tener más control del labial. Si ustedes no tienen pinturas para Halloween ni para caracterización no se preocupen. Yo también estoy improvisando con productos que tengo en casa porque yo sé que a veces no todas tenemos pinturas para Halloween. Entonces si tú no tienes pintura naranja puedes utilizar un labial naranja sin ningún problema. Luego de eso delineé el contorno de la naricita naranja con un poquito de delineador negro y posteriormente a eso ahora le estoy dibujando como unas costuras en los bordes de la nariz. Estoy dibujando tres costuritas de cada lado y dos en la parte de abajo. Aquí estoy dibujándome unas chapitas súper bien marcadas con sombra naranja. Puedes utilizar la sombra naranja que tú prefieras. Yo estoy utilizando una sombra naranja individual que encontré por ahí, perdida. Me encanta la pigmentación que tiene. Como les menciono en la cajita de información les voy a estar dejando los productos listados. Y bueno pues una vez hecho esto ahora voy a tomar un poquito más del delineador negro. Es un delineador que la verdad no me gusta tanto por eso decidí utilizarlo para este tutorial de caracterización porque pues sabía que iba a desperdiciar bastante producto pero pues si tú no quieres desperdiciar tu delineador negro favorito puedes comprarte una pinturita negra de las que venden para Halloween súper baratas y puedes hacer exactamente lo mismo. Voy a dibujar primero dos líneas en los costados de mi boca así como si fuera boca de guasón más o menos y luego de eso voy a rellenar mi labio inferior con el mismo delineador negro. Para darle más realismo a este maquillaje voy a tomar un corrector amarillo pollito y voy a poner un poquitito en el labio superior. Luego de eso voy a difuminar ese corrector con una de las esponjitas de la marca AND. Ahora con el mismo pincel voy a dibujar como unas costuritas en forma de cruz súper fácil como pueden darse cuenta solamente estoy pintando rayas que atraviesen mi boca. y por último voy a dibujar unas pestañitas en la línea inferior de mis pestañas son dos pestañitas largas de cada lado súper sencillo y para que este espantapájaro se vea más glamuroso voy a ponerme una peluquita voy a estar utilizando esta peluca de la marca EVA HAIR me encantan las pelucas de esta marca y si tienes el cabello súper chiquito como yo tampoco te preocupes puedes dejarte tu cabello normal y no pasa nada. Yo solamente quise darle más realismo de espantapájaros con una peluca y bueno pues aquí estoy metiendo todo mi cabello natural que no se vea nada absolutamente. y para completar el personaje voy a ponerme un sombrero de estos de granjero la verdad es que este sombrero es de mi hermana se lo pedí prestado pero creo que quedó genial para el video también para accesorizar el personaje me puse una camisa de cuadritos y listo y bueno mis niñas pues espero que este tutorial de espantapájaros les haya gustado espero que les sirva si lo llegan a recrear por favor no olviden etiquetarme en algunas de mis redes sociales para que yo pueda ver y bueno pues en la cajita de información les voy a estar dejando todas las redes sociales de la marca AND Accessories y también los links directos a sus páginas para que vayan y chequen todos sus productos recuerden que las quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video